Vendedora de alimentos en el malecón de la ciudad de Quidó se siente afectada por el desalojo realizado por la administración municipal en este sector de la ciudad y en el que al parecer se le dañó una estufa con la cual preparaba los alimentos y sostenía a su familia. Desde que iniciaron a levantar las casetas que nos hicieron levantar y todo, perdimos muchas cosas, el carro se dañó, mi mamá le tocó en peña para decir trabajábamos y a la final no pudimos trabajar porque no tuvimos con qué. Y esta es la fecha que no hemos podido trabajar. A las otras personas que levantaron volvieron e hicieron sus casetas y están ahí como si nada. Y no se justifica que si a nosotros no nos dejan hacer una caseta, las otras vuelvan y hagan y sigan ahí como si nada trabajando y uno no tenga un plan de cómo trabajar y esté encima de su casa, sabiendo que ese es el sustento que uno trabaja es por sus hijos. La mujer afectada comentó que tuvieron pérdidas y nunca se le respondió por parte de la administración. Llegaron con unos suéteres azules, nos levantaron las casetas, nos dieron que no podíamos hacer eso. Nosotros aceptamos que si nos toca trabajar con paraguas trabajemos, pero no nos respondieron con nada de lo que se perdió, las comidas, el carro, nada de eso. Y no tenemos plantas con qué trabajar de nuevo, estamos sin trabajo. Sí, es que desde ahí inició el problema. Desde que se nos levantaron las cosas, desde ahí iniciaron los problemas que todas las cosas las perdimos. Hablé con el señor que hizo el levantamiento, me dijo que iba a ver qué hacía y a la final no ha hecho nada porque no ha visto solución de nada. Las cosas no me las arreglar, no me dieron ninguna solución de arreglar o de ayudarme con algo. Entonces estoy igual, en la misma. La persona sigue, la que quitaron, volvió, hizo su caseta y sigue ahí como si nada. El promedio de ventas diarias de esta familia era de 100 mil pesos. Ahora pues no estamos vendiendo nada porque no tenemos con qué trabajar para seguir vendiendo, no tenemos nada del plantel. Nosotros somos muchos, somos 10 personas y sobre todo los niños porque es que uno trabaja por sus niños, los niños son cuatro niños. Inés comentó que no está haciendo absolutamente nada y su familia está aguantando hambre. José Kleiner Palacios, CNC Noticias.